Atención, tremendo escándalo. La fiscal Marita Barreto no solamente protegió a Andrés Hurtado Chibolín, sino que también habría usado una tesis bamba para escalar en el Ministerio Público. Sin duda, la fiscal Marita Barreto tendría un tremendo prontuariado. La maestría que ostenta Marita Barreto presuntamente se trata de una maestría trucha o una falsa maestría. Vamos ahora con otro personaje clave en las investigaciones de FICOP, la fiscal Marita Barreto. Así como se exigía, había un clamor de que se muestre y se transparente la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nosotros también desde aquí exigimos que se conozca la tesis de Marita Barreto, porque de lo que hemos averiguado, ella ha sido recibida por alas peruanas con el máximo grado, suma cum laude, el ya no, ya, non plus ultra, y hemos buscado la tesis pero no está en los anaqueles de alas peruanas. Qué curioso, ¿no? Cómo desaparecen las tesis de alas peruanas. Pero esto yo creo que es algo que debiera conocer todo el Perú, porque es un trabajo al parecer extraordinario, que sólo en cuatro días y sin ninguna observación el jurado aprobó y lo sustentó inmediatamente. Tan bueno es que no entendemos por qué no está allí, a vista y paciencia, en los anaqueles de alas peruanas. ¿Por qué no lo publica en forma de un libro para que todos los peruanos podamos conocerlo? Bueno, aquí está el título, a nombre de la Nación, de la Universidad Alas Peruanas, de Marita Sonia Barreto Rivera, y de verdad que llama poderosamente la atención la materia, ¿no?, de esta tesis. titulada Contribución a la crítica constitucional del concepto penal denominado negacionismo y de su configuración como tipo de penal en la legislación peruana. aprobado suma cum laude, 19-20. Es tan buena esa tesis que yo creo que los peruanos tendríamos que conocerla, ¿no?, leerla. si ha recibido la máxima nota, el máximo reconocimiento por ese grupo de asesores que han visto su tesis. A ver, esta además se hizo de manera expedita, al parecer incluso exprés. La presenta un viernes y luego, sábado y domingo, supuestamente han tenido que trabajar, ¿no?, los del juzgado de la tesis, porque el lunes la sustenta. Esto es absolutamente irregular. Usualmente, alguien presenta su tesis de maestría y el juzgado la revisa, le hace observaciones, la devuelve para que subsane la tesis y luego la presenta. Cuando ya ellos tienen la versión final, la revisan, la leen, y luego, cuando conocen a fondo la materia, recién citan al alumno para que pueda sustentar la tesis, sobre todo de maestría, ¿no?, que evidentemente son temas complejos. Y como vemos aquí, sumamente complejo este, ¿no? No creo que en dos días puedan haber entendido a fondo los pormenores de la contribución y luego a la crítica constitucional del concepto penal denominado negacionismo y de su configuración como tipo de penal en la legislación peruana. En el viernes se entrega, sábado y domingo, me imagino, se quedaron todos leyendo la tesis porque era tan buena, y el lunes la llamaron a sustentar sin ninguna observación, que es subsanar. Qué raro. Aquí están las notas que tenía Marita Barreto, y como verán, no son ninguna, es 19 o 20. Hay un 18 por ahí, 16, 15, 14, 15. No parece ser esto, ¿no?, el desempeño de un alumno que luego presente una tesis que es reconocida como suma cum laude, con 19 o 20. Y aquí hay una cosa rara que también ha tocado, obviamente, en el reportaje, pero que queremos extender aquí. El centro de idiomas, ¿no?, porque uno tiene que tener por lo menos dos idiomas para tener una maestría. Y aquí, Marita Barreto estudió italiano, ¿no?, nivel básico. ¡Ah, parla italiano, Marita! ¡Ah! ¡Parla italiano, Marita Barreto! ¡Mamma mía! Esto, ¿cómo se da? También de una manera fugaz, en cuatro ciclos, cada uno de un mes, ¿no?, cada uno de un mes, y aquí lo tenemos, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre. Ahí está, 70 soles, 80 soles, 80 soles. Y ya con esto ya está, en el centro de idiomas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cosa curiosa, Percy Álvarez Colca, ¿no?, quien aparece en estas fotografías con ella, era precisamente asesor legal del rector de la Universidad Nacional del Centro, cuando ella presenta este certificado de que parla italiano en el 2011. En el 2011 está la pareja sentimental, en la que además se ve envuelta en todo este tema extramatrimonial, y, cosa curiosa, recibe, ¿no?, esto que es imprescindible para que ella pueda tener la maestría, maestría con la que, por supuesto, luego aspira ante el Consejo Nacional de la Magistratura al puesto de fiscal titular provincial. La maestría que ostenta Marita Barreto, presuntamente se trata de una maestría trucha o una falsa maestría, porque no se sostiene en trámites regulares. Con ustedes, la brillante maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la fiscal estrella Marita Sonia Barreto Rivera, a nombre de la Nación y del Rectorado de la Desaparecida Universidad, Alas Peruanas. Hemos tenido a muchos estudiantes, dentro de ellos se encontraba a Marita Barreto, ¿no? No, no recuerdo brillantes. Del 1 al 10 que no te le pondría, ¿no? En lo poco que vio. Probablemente 3, ¿no? 3. ¿Hala? A simple vista, nada extraño, si a juzgar por los especialistas, la tesis se aprobó en tiempo récord, muy veloz para los estándares universitarios, es decir, de manera exprés. Llama la atención que en una semana se haya conseguido el jurado, que el jurado haya leído la tesis y que se haya podido tomar el examen. Lo normal en ese tipo de procesos es que esto dure unos 3 meses. Y es que según esta resolución vicerectorial, número 1925-2013, se constituyó a su jurado de tesis de maestría el 14 de junio de 2013 y 4 días hábiles después, la actual coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, ya estaba sustentando la tesis. Norbil Cieza Montenegro como presidente, Mauro Estrado Gamboa y Silvia Chacón Jiménez como miembros integrantes, los 3, también doctores bajo los estándares académicos de la Universidad Alas Peruanas, no licenciada por la SUNED. Ellos explicaron que todo fue un tema administrativo. ¿Usted puede revisar una tesis en 5 días? Señorita, hay perpetros que en la universidad permiten a tu correo 30 días antes. Pero es que aquí no aparecen esas fechas, pues, aparecen otras fechas. Le pregunto si usted puede revisar una tesis en 5 días. Señorita, ¿usted sigue suponiendo leer una tesis en 5 días le parece justificable? Yo creo que se depende de la capacidad del jurado, ¿no? Si el jurado está experto en tesis, creo que si yo lo puedo leer en 24 horas una tesis, no hay ningún problema. Repito, tengo un cuarto de siglo trabajando en esta labor. Y no es cosa común que una persona solicite la designación de los miembros del jurado calificador de la tesis, como ha sucedido en este caso, un 13 de junio, que fue día viernes, revisando el almanaque el año 2013, que fue viernes. Y considerando que la maestría estaba en la ciudad de Huancayo, esa solicitud para llegar aquí a Lima, a la central, debió haber seguido todo un trámite. Así que yo calculo que esa solicitud debió haber entrado como máximo, si no el lunes, el martes siguiente, es decir, estamos hablando del 16 o 17, ¿no es cierto? Y sin embargo, se constituye el 19 la comisión integrante de los evaluadores de la tesis para la sustentación. La pregunta es, ¿a qué hora estudiaron la tesis? Pero no solo eso, sino que la hoy poderosa fiscal acabó con una excelsa suma cum laude, es decir, la excelencia total, con un preponderante 19 y 20 de calificación, pese a que sus notas de cursos tenían un promedio de 15. ¿Sus calificaciones se condicen con el tema de su brillantez? Es singular, porque normalmente un alumno que es brillante, que llega a obtener un suma cum laude en una tesis, suele pues haber reflejado el mismo comportamiento brillante a lo largo de los cursos de la maestría. ¿En el 14, 15? Claro, normalmente pues, si bien no son malas notas, todo va a depender del nivel de rigurosidad, pero yo diría que más que la nota, lo que importa aquí, por ejemplo, a veces es ver el puesto. Es la primera en el curso, la segunda, la tercera. En la academia, obtener la calificación suma cum laude significa la excelencia, que su tesis de maestría hace un aporte a la ciencia, en este caso al derecho constitucional. Un trabajo sesudo e inédito de investigación que cualquier universidad quisiera publicarlo como texto de lectura obligatorio en la especialidad. El calificativo suma cum laude es como la nota que se da a la tesis que es muy buena, la mejor tesis, una de las mejores, brillante, exactamente, muchas veces para publicación, o sea, ya que se recomienda incluso que sea publicada en un libro para que aporte a la dogmática de la materia. Si es suma cum laude hubiera sido un desperdicio que no se publicara, porque eso significa que es una muy buena tesis que iba a contribuir con todos los abogados en el Perú. Era 2013 y Marita Barreto ya llevaba cursos en la sede de Huancayo de la Universidad Alas Peruanas. Desde que empezó, sus calificaciones no eran de excelencia. Por ejemplo, en teoría del Estado y teoría de los derechos humanos, obtuvo 15. En el segundo ciclo, 14 en derecho procesal constitucional. En el cuarto y último semestre, Barreto obtuvo 15 en el curso Justicia Constitucional Comparada. Marita Barreto no da la talla ni para ser abogada, ni para... O sea, desconocen las elementales instituciones del derecho que no creo que esté calificada para pasar el primer año de estudios generales. Claro, le iba bien, pero no tanto como a otro alumno de la misma maestría que sustentó el 10 de junio de 2013, cuatro días antes que ella, de quien hay que señalar que a él sí le costó la espera, pues presentó su tesis en el 2012 y debió tener paciencia casi un año para obtener la maestría. Si hacemos la comparación con este estudiante de esa maestría de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos de Alas Peruanas, quien sí tuvo notas de 17, 20, 18, 16 en los distintos ciclos y fue aprobado como cum laude con 15 y 16. Claro, otro jurado y otros también los resultados. Acá tenemos un procedimiento regular para obtener el grado de maestro, mientras que en el caso de Marita, en su expediente, tenemos un procedimiento trucho, con lo cual ella ha obtenido un grado de maestro que ciertamente, grado que le ha asignado determinado puntaje, estoy seguro, para acceder al cargo de fiscal. Siguiendo con el análisis de los documentos, para nadie es un secreto que todos los postulantes deben conocer por lo menos un segundo idioma en un nivel considerado. Sin embargo, Barreto solo acreditó cuatro meses de estudio de italiano en el Centro de Idiomas de la Universidad del Centro, los que terminó según la constancia que presentó en el 2010, mientras que su compañero dejó constancia de haber culminado el idioma inglés para Basic English for Master's Degree. Para muchas universidades sí se requiere un manejo, un dominio total, por ejemplo, un intermedio de manejo en otro idioma, pero otras no piden ese mismo nivel, sino simplemente piden conocimientos básicos, ¿no? Lamentablemente, pues, en el Perú, y es algo que la SUNEDO busca evitar, puede ser inglés, francés, portugués, alemán, cualquier idioma, pero un conocimiento mínimo de intermedio. Cuatro meses. Entonces, no llegaría a cubrir lo que una universidad suele pedir. Pero su tesis de maestría no sería lo único cuestionable en la vida reciente de la hoy poderosa fiscal Marita Barreto Rivera. La coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder carga sobre sus hombros este pesado expediente de divorcio por causal de adulterio, injuria grave y conducta deshonrosa. Un hecho producido en el verdadero Valkirias, nombre del hostal de dos estrellas, ubicado a orillas del río Mantaro, en el distrito de Pircomayo, en Huancayo. En la habitación 11 de este hostal, empezó una historia tóxica de venganza y persecución, donde los protagonistas son nada menos que Marita Barreto y su expareja extramatrimonial, Percy Alfonso Álvarez Colca, quienes inmortalizaron su relación con estas fotos. El problema no fue su abrupta separación, sino las garantías personales que pide Miriam Alicia Urdanivia Madrid de Álvarez, la esposa de su pareja en ese momento, a quien según denuncia que obra en el expediente judicial, amenaza de muerte reiteradamente por intermedio de terceras personas y por vía telefónica. Tanto fueron las amenazas que pidió garantías para su vida y la de sus hijos, las que le fueron otorgadas según consta este mismo expediente. Amenazar a una persona es una conducta delictiva. Y un fiscal, que más bien por el contrario, tiene que investigar a las personas justamente por conductas delictivas, no puede en su conducta personal, ni privada, ni pública, conducirse con conductas delictivas. Eso es contradictorio. Pero según se lee en este expediente judicial, el 26 de noviembre del año 2007, se intervino a Juan Romaní Rojas, de 22 años, y a Eduardo Luis Santos, de 23 años, quienes manifestaron habían sido contactados por Barreto, quien los contrató con un pago de 40 soles a cada uno para que hagan un reglaje a su todavía esposo, con el que mantenía un desgastante lío conyugal. Ir a personas para que puedan ejercer un reglaje sobre tu cónyuge, no solamente es una conducta reñida con la moral, sino es una conducta delictiva. Y encima pagarle, y encima pagar por ese reglaje, claro que los reglajes no son gratis, pero pagar por el reglaje para controlar a qué hora sale, a qué hora entra, con quién entra, con quién sale, mi ex esposa o mi ex esposo, eso es elictivo, absolutamente. ¿Digno de una fiscal? Ese tipo de conductas indignan lo que debería ser un fiscal. Su todavía esposo también pide garantías personales contra Barreto por considerarla un riesgo para su integridad. Las autoridades ordenan a Barreto, además, abstenerse de todo acto intimidatorio y amenaza con él. Uno de los requisitos fundamentales que determinan el perfil del fiscal es tener trayectoria ética intachable. O sea, cuando se habla de trayectoria ética, no se está hablando solamente de una vida pública, se está hablando de la vida en su dimensión general que involucra a lo privado. En consecuencia, una persona que no tiene esas características no tiene el perfil de fiscal. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo fue que el Consejo Nacional de la Magistratura, teniendo conocimiento de este tipo de cosas, porque ya en ese momento, así como ahora, el CNM investigaba a los postulantes? ¿Cómo entonces pudo haber pasado la evaluación? Pero Barreto, en esta batalla legal, como en las que ahora, como fiscal superior provisional asume, no podía quedarse de brazos cruzados. Ella salió a denunciar falsificación de documentos, falsedad genérica e ideológica, además de abuso de autoridad contra su ex esposo. La historia no quedaría ahí el 13 de enero de 2009. Ingresó al juzgado especializado de familia de Huancayo la demanda de divorcio por causal de homosexualidad contra el padre de su hijo. Incluso Marita señala tener asco y dolor cuando aclaró sus dudas. Quienes somos huancainos, conocemos a la persona de Jorge Guillermo Solís Espinosa. De él se pueden decir muchísimas cosas, pero no que es homosexual, precisamente. Y cuando se utiliza el sistema de administración de justicia para introducir una demanda de divorcio por causal de homosexualidad sobreviviente al matrimonio, sabiendo que ese hecho es falso, pero solamente con la finalidad de obtener el sello de mesa de partes para luego fotocopiar esa demanda y repartirla como volantes entre los estudios jurídicos de todo Huancayo para que todo Huancayo se entere de esta situación, sabiendo que se está haciendo una demanda totalmente de contenido falso, esa es una conducta tremendísimamente reprochable y otra vez delictiva. Esta es la historia jamás contada del verdadero Valkirias, donde la fiscal Marita Barreto fue protagonista de su propia cruzada, una fiscal con mucha ambición y pocos escrúpulos que sacó una maestría express con una tesis que no se encuentra, que en el pasado reciente fue capaz de amenazar de muerte a una mujer, contrató a dos sujetos para arreglar a su exesposo e hizo una denuncia falsa, denigrante contra él, sin asuntar una sola prueba. Ahora es la poderosa e intocable fiscal que lidera el equipo especial contra la corrupción del poder, el CICOP, que debería defender la legalidad y usar métodos legales, todo lo contrario de lo que hizo Barreto en su pasado reciente. La verdad tiene que salir. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Además, ¿qué opinan sobre la tesis bamba de la fiscal Marita Barreto que habría usado para escalar en el Ministerio Público? ¿Y qué opinan sobre las contundentes declaraciones del periodista Augusto Zonday? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal.